Bienvenidos a otro episodio de La Parada del United. Hoy vamos a estar haciendo el análisis táctico y de los errores que se cometieron ayer en el partido de Leicester City vs Manchester United en el que Maguire no debió haber jugado. La primera razón por la que él no debió haber jugado es porque viene de una lesión. Solamente ha entrenado con el equipo una sola vez y Ole Gunnar Solskjaer lo tiró a la candela de una sola. Hay muchas cosas para considerar. Vardy tiene demasiada velocidad y de Nacho tiene demasiada velocidad. No puedes poner a un jugador que viene de lesión y especialmente que es lento como Maguire contra esos jugadores. Ole no debió haber puesto jamás ayer a Maguire especialmente porque viene fuera del ritmo. Incluso nosotros que somos los espectadores hemos visto como Harry Maguire llega a su nivel máximo después de varios partidos. En los primeros partidos él le toma mucho con el ritmo. Otro jugador que le pasaba lo mismo era Wayne Rooney. Wayne Rooney cuando venía de lesión le tomaba 5 o 6 partidos llegar a su nivel máximo. Pero Ole Gunnar Solskjaer tiene que saber estas cosas. Él no puede tirar a la candela a Maguire con un solo entrenamiento con el equipo. Eso fue un error fatal del técnico y de todo el equipo técnico. Tenemos una desconexión total entre la defensa y el medio campo. Es demasiado notable. Por ejemplo cuando tenemos que presionar nuestros delanteros siempre hacen esta presión en grupo. Para presionar la salida de los demás. ¿Qué hacen los defensas? Se quedan aquí. Se queda todo este espacio en el medio vacío. Y delanteros rápidos como Vardy y De Nacho van a tomar demasiada oportunidad ante este hueco. Este es el hueco que todos los entrenadores están explotando del Manchester United. Porque saben que pasa esto. Cuando teníamos a Varane era un poquito diferente porque Varane adelantaba las líneas. Él es, vamos a decir que el capitán defensa en el sentido de que controla la defensa diciéndole a la gente dónde moverse. Y Varane es un jugador que puede retroceder rápido. Entonces cuando jugamos con Varane y jugamos con una línea adelantada es mucho mejor la conexión. Pero ahorita con estos dos defensas, Lindewald y Maguire que son súper lentos. Y Maguire que viene de lesión, que no tiene por qué estar jugando ahorita mismo. Es imposible sellar ese hueco ahí. Por ejemplo, si ellos tuvieran el valor de subir después, ¿qué va a pasar? Que les van a agarrar en la velocidad y no van a poder bajar. Pero entonces, si ya tú sabes que ellos no van a subir. Entonces tú como técnico le dices a tu mediocampista que no suban hacia lo loco. O sea, a Pogba lo vemos casi de 10 junto a Bruno. Pogba juega ahí, en vez de apoyar aquí en la media cancha. O sea, el error es de Pogba o el error es de los técnicos que no le dicen dónde posicionarse. Claramente se está cometiendo un error y no se puede continuar con las mismas tácticas bobas y tontas de siempre de Ole Gunesovsk ayer. Entonces, ¿es todo culpa de Ole o no es todo culpa de Ole? Bueno, el partido de ayer sí fue totalmente culpa de Ole porque puso a Harry Maguire y tres de los goles que nos anotaron fueron por culpa de él. Él estuvo involucrado, su lentitud, su falta de ritmo, totalmente nos costó el juego. Y es una estupidez por Ole de haberlo puesto a él. Entonces, en el partido de ayer, sí, Ole es culpable. Pero es Ole culpable de todos estos años de desastre que hemos tenido después de Sir Alex Ferguson. Ya el último título que ganamos de la Premier League fue el 2013 con Sir Alex Ferguson. Ya después de ahí ha sido una decaída total. Entonces, hemos tenido a Moïse, hemos tenido a Van Gaal, hemos tenido a Mourinho y ahora tenemos a Solskjaer. Es el cuarto entrenador que tenemos después de Sir Alex Ferguson y no hemos logrado ganar ni la Premier League ni la Champions League. Lo cual, entonces, ¿es todo culpa de Ole o es culpa de la directiva? Totalmente se nota que ese cambio de directiva cuando salió Sir Alex y salió David Gill, que era el CEO antes de Ed Woodward, ha cambiado todo. Desde el 2013 que ellos se retiraron, tanto el CEO como Sir Alex Ferguson de el Manchester United, entró Ed Woodward, que ha estado encargado desde el 2013 hasta ahora, que este año se va a ir. Y él, en realidad, es el culpable de todo lo que está sucediendo. Porque él es el que ha despedido a tres entrenadores y ha contratado a cuatro. Es él el que todavía no quiere despedir a Ole, porque si no todas las flechas van a apuntar hacia la directiva. De que es el cuarto entrenador que despiden, sin embargo, siguen por más de una década sin ganar una Premier League. Entonces, no todo es culpa de Ole. También la culpa es de los técnicos que están trabajando con Ole. De Carrick, de Mike Phelan y del otro de Maquina. ¿Por qué? Porque ellos han estado ahí a través de los años. Ellos estuvieron ahí en la era de Van Gaal, en la era de Mourinho. Ellos estuvieron ahí. Entonces, ellos también tienen la culpa. Ole claramente dice que él no se involucra mucho en las tácticas. Que él solamente hace manejo de personal. O sea, de man management. Que es el que les da como la psicología, la motivación a los jugadores. Pero no nos involucra mucho en las tácticas. Entonces, el problema no solamente es Ole. También es Carrick, Mike Phelan y Maquina. Que son los encargados de hacer las tácticas. Este año contratamos a un entrenador del Chelsea. Que es especialista en jugadas paradas. Ayer nos metieron dos goles en jugadas paradas. También contratamos a un supuesto director deportivo nuevo. Que ya trabajaba para el Manchester United. Solamente lo ascendieron para hacer mejores fichajes. Pero se nota claramente que los fichajes no están acordes a lo que los entrenadores quieren. El entrenador pide algo, te traen a otro. O le pidió a Grealish, le trajeron a Van de Vick. Y ahora por eso, Ole no ha querido usar a Van de Vick. O quién sabe Dios por qué a Van de Vick no se utiliza. Pero son muchas cosas que están basadas en el Manchester United. Y todo viene desde arriba. Todo empieza desde la directiva. No es solamente Ole. Ole es culpable también, pero la directiva es más culpable todavía. Porque tienen años y años de estar fracasando. Y a ellos no les importa. A ellos solamente les importa generar plata. Lo cual el club lo está haciendo. Siempre y cuando quede en los top 4. Siempre y cuando clasifica a Champions League. El club está generando la plata que genera. Entonces, ¿quería Ole a Cristiano Ronaldo más que un medio centro defensivo? Nunca lo sabremos. Porque al final la directiva compró a Cristiano. Uno para que el City no lo tuviera. Y dos para vender muchas camisetas. ¿Quería Ole a Jadon Sancho? No estoy seguro. Ya que tenemos muchos atacantes en esa posición. Tenemos a Mason Greenwood. Tenemos a Rashford. Tenemos a Martial. Tenemos ahora a Lingard que no lo vendimos. Lo quieren renovar. O sea, es un solo desastre. Tenemos a Phil Jones. Lesionó hace como 2-3 años. Todavía tienen contrato como por 2 años más. Tenemos a Juan Mata. Tenemos a Eric Bailey. Que es un defensa que jamás juega. Debió haber jugado ayer en vez de Maguire. O sea, tenemos muchos, muchos problemas. Y no solamente Ole es el problema. El problema viene desde allá arriba. Desde la directiva. Y la verdad es que mientras el club siga generando plata. Ellos no les va a importar. Y a Ole no lo van a sacar. Porque Ole es una persona que siempre los defiende. Ole es una persona que no los critica. En cambio, Mourinho directamente criticó a la directiva. Por no traerle los fichajes que él quería. Van Gal directamente criticó a la directiva. Por no traerle los fichajes que él quería. Y así mismito lo fueron despidiendo. Ole todavía no ha llegado al punto de criticar la directiva. Por ende, mientras Ole se mantenga en el top 4. No lo van a sacar. No importa lo que los fans digan. Ahora, un detalle muy importante. Y ya termino con esto. Es que una vez que Ole pierda el vestuario. Como lo hizo Mourinho. Mourinho perdió el vestuario cuando se peleó con Pogba. Y ahí fue donde los pidieron. Ayer Pogba salió diciendo unos comentarios. De que él no sabe que está pasando. No ha encontrado el problema. Pero que no puede seguir haciendo estos goles tontos. En pocas palabras se refería a los errores de Maguire. No sé si se refería a que Ole no debía haber puesto a Maguire. No sé a qué se refería. Pero ya estamos viendo los cracks en el vestuario. Y está empezando a perder el vestuario poquito a poquito. Lo cual, en mi opinión, es algo bueno. Porque haría que trajera a alguien nuevo. Pero yo no creo que un director nuevo, por más bueno que sea, pueda resolver los problemas. Siempre y cuando la directiva se mantenga con esa mentalidad de querer hacer plata y no querer ganar títulos. Todos los años ellos sacan dinero. La gente puede decir que en 10 años los Glazers han invertido un billón de dólares en el Manchester United en fichajes. Pero también se puede decir que en 16 años ellos han sacado más de 2 billones de dólares al club. Y no olvidemos que dejaron al club endeudado. Así que el problema verdadero es la directiva. Son los dueños. No tenemos director deportivo que sepa de fútbol. No tenemos un CEO que sepa de fútbol. Y tenemos a un técnico que no sabe de tácticas. Y tenemos un cuerpo técnico que solamente sabe de fitness, pero no sabe de tácticas de fútbol. Entonces, todo en el Manchester United debe cambiar. Pero creo que traer un entrenador nuevo va a impulsar a los jugadores que ya tenemos, que son bastante buenos. Debería ser suficiente para ganar en la Premier League para algo bueno. Entonces espero que nos vaya mal para que luego nos vaya bien, por decirlo así. Gracias. Gracias.